Sus trabajos más sobresalientes son los realizados en la Fortaleza Mexica de Oztuma, en Tlapa de Comonfora, en el sitio de, aquí si disculpen, Cuetla, Juchitlá, en Xochipala, y en la zona arqueológica de Ixcateopan, Guerrero, donde actualmente coordina un proyecto de investigación. En Nayarit ha efectuado trabajos en la zona arqueológica de Ixtlán del Río, así como de salvamento arqueológico durante la construcción de la presa hidroeléctrica Aguamilpa y en la presa también hidroeléctrica del Cajón. En esta última, bueno, como responsable del proyecto de investigación. Otras actividades que ha realizado son los trabajos llevados a cabo en el estado de Oaxaca, en donde realizó investigaciones en el sitio de Quiotepec, en la región de La Cañada, y en el de Yucuñudahui, en la Mixteca Alta. En fin, yo sé que tiene un larguísimo currículum y que obviamente esa experiencia de salvamento también le ha permitido confrontar lo que ha encontrado en la zona de Nayarit con, bueno, las diversas regiones en las que le ha tocado hacer exploraciones. Entonces, cederé la palabra al arqueólogo Raúl Barrera. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, el trabajo que les voy a presentar trata acerca de los trabajos que llevamos a cabo en la región del Cajón, Nayarit. Y voy a darle lectura aquí a un pequeño texto y después pasaremos a ver las imágenes. Bueno, este trabajo es resultado de las investigaciones que la Dirección de Salvamento Arqueológico de Lina inició en el año 2003 en el área de afectación por la construcción de la presa hidroeléctrica El Cajón a cargo de la Comisión Federal de Electricidad en la región sureste de Nayarit. Durante casi cuatro años de trabajo de campo se localizaron 72 sitios arqueológicos asociados a las riberas del río Grande de Santiago y de algunos de sus afluentes comprendidos entre los municipios de Santa María del Oro, Jala, La Yesca, Ixtlán del Río en Nayarit y el municipio de Oztotipaquillo en Jalisco. De estos sitios que indistintamente abarcan desde la época prehispánica hasta nuestra época contemporánea sobresalen cuatro correspondientes a la tradición tumbas de tiro del occidente de México. Estos son los conocidos como La Tecomata, El Carrizal y La Playa en el municipio de La Yesca, Nayarit y Lagunitas en el municipio de Oztotipaquillo, Jalisco. Debido al difícil acceso a todos estos lugares, solo tuvimos la oportunidad de hacer excavaciones en el sitio denominado La Playa y parcialmente en Lagunitas, que son a los que haremos referencia en este trabajo. En el primero de ambos sitios se exploraron 28 tumbas de tiro y fosa, aquí quisiera comentar que varias de ellas ya habían sido saqueadas, pero todavía tuvimos la oportunidad de excavar 12 tumbas que estaban intactas. En su interior se hallaron entierros humanos acompañados en la mayoría de las veces por un rico acuar funerario conformado por esculturas de arcilla, que consisten en representaciones de guerreros, músicos, jugadores de pelota, ancianos, mujeres embarazadas, siameses, seres humanos en actividades cotidianas, animales, vasijas, cuentas de concha, cuentas de piedra verde y turquesa, entre otros materiales. En el segundo sitio, a pesar que también ha sido objeto de un intenso saqueo, se localizó y exploró una tumba de tiro intacta. Estas sorprendentes esculturas, tan diferentes a las de otras partes de Mesoamérica, sin duda son un importante indicador para conocer aspectos de la estratificación social y en general de la vida cotidiana de aquella época en la región. El estudio de las tumbas de tiro y su acuar funerario, que en conjunto denotan el complejo pensamiento cosmogónico de estas sociedades que habitaron la región en la denominada tradición tumbas de tiro del occidente de México, permiten plantearnos la posibilidad que varios de los elementos culturales de hace aproximadamente dos mil años de antigüedad aún perduran y en cierta manera se encuentran vigentes, seguramente con sus variaciones entre los grupos indígenas que actualmente habitan la región de la sierra. Como ejemplo de ello, se encuentran las representaciones de guerreros de arcilla con armas, indumentaria, decoración facial y corporal, similares a los que presentan los borrados, judíos, fariseos o pintos, que participan durante la celebración de la judía entre los coras de Santa Teresa del Nayar. De esa manera, en esta presentación, a través del dato arqueológico y de las visitas que hemos venido realizando a la región serrana de la Cora Alta, se pretende mostrar cómo en la cosmovisión indígena, la actividad guerrera, además de ser un mecanismo empleado para el sometimiento de los pueblos, en sentido figurado en el pasado y aún actualmente, sirve para alcanzar la continuidad, el equilibrio y el control de las fuerzas de la naturaleza. ¿Qué sucede? Eso fue un… ¡Ay Dios! Ya, ya está mejor. Gracias, gracias. Ya me estaba espantando. Bueno, el antecedente del mitote guerrero Cora, que es el significado de las celebraciones de la judía Cora, es una de las tradiciones milenarias del gran hallar, que denota claras reminiscencias de origen prehispánico. Para alcanzar lo anteriormente planteado en este trabajo, se hace una contrastación entre las esculturas de barro que representan guerreros, que se hallaron asociados a las tumbas de tiro, que fueron excavadas entre los años 2003 y 2006, como parte del proyecto arqueológico El Cajón, de la Dirección de Salvamento Arqueológico. Bueno, en este proyecto se muestran imágenes de la representación de guerreros actuales que participan durante las celebraciones de la judía en las comunidades de Santa Teresa y algunas imágenes de Guayamota Nayarit. Bueno, voy a continuar con las imágenes. Bueno, algunos de ustedes ya conocen algunas, las piezas ya las he presentado en algunas otras pláticas, lo que cambia son las fotos. Bueno, y esto sería el río Santiago, esto es en la zona del Cajón. Bueno, como ustedes podrán percatarse, el terreno es bastante agreste, un poco complicado para… ¿Cómo le puedo cambiar aquí, verdad? Bueno, el estado de Nayarit, tenemos el río Santiago, los límites con Jalisco, por aquí vendría el cañón del río Bolaños, aquí no lo ubiqué, pero bueno, es el río Santiago y la ubicación de diferentes sitios con tumbas de tiro asociados al altiplano Nayarit y algunas otras partes. Esto sería la región de la sierra y con los asentamientos actuales de Coras en la región de la parte alta y en la parte baja. Este es otro aspecto de esto, únicamente para mostrar la importancia de los ríos y sobre todo en el aspecto ritual, por lo que vamos a platicar y cómo tiene para la cosmovisión de los grupos prehispánicos y para los grupos actuales la importancia que representan los ríos. Esto es para la parte de la Yesca, paso la Yesca por ahí, más o menos. Muy pocos lugares son los… es bastante agreste, el acceso al camino muy complicado, a veces hay que subir las montañas, los cerros, por veredas y en otras ocasiones, bueno, pues hay que rodear. Bueno, son aspectos generales, fisiográficos de la región. Este es uno de los sitios que no… la verdad es que no pudimos trabajarlo, bastante complicado para llegar, nada más alcanzamos a darnos una vuelta y pues nos retiramos. Aquí tenemos un sitio que se conoce como la Tecomata, por acá hay tumbas de tiro y que están muy cercanas al río Santiago. Estos cuatro sitios que nosotros registramos, que son de tumbas de tiro, se encuentran un poquito, no precisamente en la parte baja, en la margen, sino en la parte elevada, pero muy cercanos al río. Estos cuatro sitios se encuentran, podríamos decir que se encuentran asociados al río Santiago y son pantones de tumbas de tiro. Este es el sitio de la playa, el que trabajamos de manera más intensa, que está en el municipio de La Yesca, está del otro lado del río Santiago, aquí está, de este lado es el municipio de Ixtlán del Río, este es el camino para poder llegar a la zona de la playa y estas son las zonas de las tumbas de tiro, dos laderas están por acá con la presencia de las tumbas. Aquí podemos ver el río Santiago, bueno, y la importancia que este tuvo y sigue teniendo para la región, verdad, como va serpenteando este gran río y asociado con las tumbas de tiro. Bueno, ese es el registro de este sitio, en total se registraron 28 tumbas en la playa, de las cuales la mayoría estaban saqueadas, de un saqueo muy intenso que hubo en la década de los años 50 y que, bueno, nosotros registramos las tumbas, aunque ya habían sido saqueadas, pero había que hacer su registro de la forma de los tiros y de las bóvedas y los materiales que aún dejaron ahí los saqueadores. Entonces ahí está el proceso de registro de estas tumbas, que en general los tiros no eran muy profundos, eran de alrededor de unos 50 metros de profundidad y ya venía la bóveda o algunos hasta los 5 metros de profundidad. Esta es otra de las tumbas, bueno, esta ya había sido saqueada, pero todavía quedó ahí parte de la ofrenda. Esta es otra tumba con estas, esta tumba, quiero comentar que había sido parcialmente destruida. Esta es la tumba de número 16, es un detalle del interior de la bóveda con los diferentes elementos, vasijas que ahí se encontraban en el interior, como son los platos, tenemos un guerrero, aquí se encuentra, tiene un arma, una especie de un palo, una macana, posiblemente que pudo haber sido de madera y las demás representaciones. Aquí tenemos un ave, es una guacamaya, aquí está el pico y aquí está el cuerpo y este es otro personaje, es un guerrero que está boca abajo. Seguramente en su momento estuvieron bien colocados, pero al paso del tiempo, por la acción de la naturaleza, pues estos materiales se van disgregando. Esta es otra de las tumbas, en la parte es un poco diferente, tiene un tiro muy corto, como de cerca de 2 metros y posteriormente viene esta gran bóveda y una gran caída que tiene aquí para poder acceder al interior de la tumba. La tumba 24, muy pequeña, pero muy rica en cuanto a los materiales que contenía en su interior, tiene varios personajes, mujeres embarazadas, prominentes, bastante grandes, allá tenemos tres mujeres embarazadas que están formaditas, están aquí formando parte de esta ofrenda, de esta tumba, y aquí tenemos otra figurilla femenina que está hincada en posición de parto y aquí tenemos otra prominente escultura de arcilla también. Otro aspecto de esta ofrenda, tenemos aquí un guerrero, está como se encontró, está acompañado con diferentes figurillas a su alrededor. La tumba 26, tal y como se encontró, con todas las esculturas colocadas en su lugar y aquí quisiera comentar que esta tumba, igual como ya se ha comentado, se nota que fueron reutilizadas, como que enterraron a alguien, pasó algún tiempo, nuevamente la volvieron a reutilizar, los huesos los van amontonando a los extremos, a las orillas de la tumba y para nuevamente volverla a ocupar. Aquí se pueden ver los esqueletos, estas pulseras de concha y los diferentes materiales que la integran. Quisiera comentar, por la mañana escuché a la doctora María Teresa Cabrero, tenemos una tumba aquí que ya había sido saqueada, pero es de doble bóveda, tiene el acceso, aquí es un tiro corto, tiene una especie de escalones para poder bajar hacia el interior de la bóveda y esta tumba se une con esta otra bóveda, pero aquí lo interesante es que también tiene otro conducto, al centro, aquí lo tenemos, al centro de la, perdón, aquí de la bóveda. Creo que se está repitiendo lo mismo, estamos un poquito más abajo, pero tenemos igual el mismo patrón, las mismas tumbas y los mismos tiros y la misma, este orificio, a manera de claraboya, al centro de la bóveda. Creo que esto es bastante interesante. Entonces, están orientadas, aquí lo podemos ver, tenemos el norte, está de oriente a poniente, estamos en un eje de oriente a poniente de estas, de ambas bóvedas. Este es otro dibujo de otra tumba, únicamente vemos aquí la caída del tiro y una especie de niveles para poder accesar hacia el interior de la bóveda. Nos vamos, ahora con el sitio Lagunitas, este ya es el municipio de Jalisco, de Oseotipaquillo, perteneciente a Jalisco. El sitio se encuentra muy cercano al río, miren, aquí en estas pequeñas elevaciones que le llaman ahí como laderas o majadas, le conocen localmente. Aquí tenemos un sitio que ha sido muy saqueado y que, bueno, ahí se encuentra. Ahí también acudimos a registrar el sitio, tiene 17 tumbas saqueadas, todavía pudimos encontrar una tumba intacta que se exploró y, bueno, estas son algunas imágenes de las tumbas saqueadas, podemos ver los tiros, el acceso hacia las bóvedas. Esa es una gran tumba que se nota que eran, por lo menos son dos grandes bóvedas y que también estaba saqueada, es una tumba enorme. Esa es la tumba que nosotros registramos y que también se excavó, ahí está con su tapa, su laja que está cubriendo hacia el interior de la bóveda. Este sería el interior con los materiales que forman parte de esta ofrenda de acompañamiento y, bueno, estos ya serían los materiales que se trabajaron en las instalaciones de la Dirección de Saludamiento Arqueológico y que estuvo trabajando la restauradora Sara Fernández aquí presente y que fue un trabajo muy minucioso que le llevó mucho tiempo el poder hacer la limpieza y sobre todo conservando la decoración, los pigmentos y los diseños que presentan estas esculturas. Esto sería, pues, una muestra de estas piezas, son alrededor de 300 piezas que tenemos asociadas a estas tumbas y estos serían algunos de los materiales de vasijas, fitomorfas, antropomorfas, hay una especie de alacrán para ser de piedra verde, aquí está, estilizado y algunos otros materiales. esas también son piezas de ahí, algunos cajetes con diseños. Este tiene una serpiente, ahí se nota. Bueno, ahora nos vamos rápidamente con los guerreros, fíjense que aquí quisiera comentarles que excavamos algunos sitios, algunas casas que, bueno, que eran prehispánicas, en general son pequeños asentamientos los que están sobre las margens del río Santiago, muy pequeños, podríamos decir que casi son domésticos, son familiares, no hay asentamientos mayores porque las condiciones no se prestaban para esto. Aquí lo que llama la atención es que estos panteones de tumbas de tiro, de donde en un principio yo pensaba que podrían estar asociados a un asentamiento, pero no fue así, son panteones, ahí notamos que no vivió gente en estos lugares, fueron lugares exclusivos para ir a enterrar a sus muertos y la pregunta de dónde eran, de dónde fueron, de dónde los bajaron para ir a enterrar a estos muertos, seguramente fueron asentamientos que estaban en la parte alta de los cerros, pero creo que no eran muy cercanos, fueron especialmente a enterrarlos ahí a la orilla del río del río Santiago. Entonces, bueno, excavamos algunos restos de unidades habitacionales prehispánicos, pero también excavamos unos restos de casas que supimos que habían vivido huicholes, la diferencia no era notable, casi podríamos decir que era lo mismo, la misma arquitectura prehispánica y la arquitectura actual venía siendo idéntica, muy similar, la única diferencia eran los implementos domésticos que podríamos encontrar cucharas de metal o de losa de platos, pero la arquitectura era exactamente la misma que la de la época prehispánica, entonces esto nos llamó mucho la atención y bueno, y con lo de las piezas de las tumbas de tiro lo mismo pasó, entonces esto nos llevó que fuéramos a recorrer, yo tengo que confesarles yo no soy especialista en cuestiones de etnografía, pero se nota la gran importancia que hay en conocer los grupos étnicos actuales y sobre todo para esta región de Nayarit, porque lo tenemos ahí, está en vida, están los grupos y está los datos, el dato arqueológico, bueno, entonces tenemos aquí un guerrero, tiene esta especie que algunos le han llamado casco, pero que en realidad puede ser un sombrero, con este bicorne, algunos así lo llaman o de dos puntas, la decoración facial que presenta sus orejeras, estas especies como de antifaz negro posiblemente, sus collares de concha, este camisón o peto protector y esta arma característica que también está decorada y que posiblemente haya representado pues una macana. Este es otro de los guerreros, también perfectamente decorado, con su collar de concha, su camisón y todas las líneas en colores cremas o amarillas sobre este fondo naranja. Otro guerrero y este, y con su instrumentaria característica, ¿no? Y como dato sobresaliente es que casi todos tienen su órgano sexual expuesto. otra de las figurillas con las líneas en el rostro negras y cremas sobre fondo rojo y aquí vemos unos pequeños círculos, bueno, aquí el dibujante que es Jesús, Jesús, ya no recuerdo cómo se pida, se llama Chucho, le decimos Chucho, no le pintó los círculos aquí en los hombros, pero bueno, aquí los pueden ver. Este es otro de los guerreros, ¿verdad? Con su indumentaria lleva un calzón o braguero, posiblemente haya sido de manta, esto yo nunca he sabido si es un arma o es una insignia o qué es lo que representa esto. Otro guerrero con su, parece que una cresta de gallo, y bueno, con todos los elementos. En el dibujo, ahí se trató de recuperar los diseños para representarlos de mejor manera. Esta es otra representación de guerrero, igualmente con toda la decoración corporal y facial, otra característica de estos guerreros, este lleva una piedra en la mano y un escudo en la mano izquierda. Otro guerrero también lleva su especie de sombrero con dos puntas. Bueno, este es otro guerrero más. Y este es, bueno, otras, son diferentes ejemplos de estos guerreros. Les traje una muestra de estas representaciones y todos están perfectamente decorados. Creo que tienen todo un simbolismo en los diferentes aspectos, incluso hasta los pies, las narices a veces son como de ave, posiblemente sean de guacamaya, de estas representaciones y en la parte superior tienen un hueco en lo que parece ser, si lo analizamos con detenimiento, parece ser que son guerreros o son esculturas pero también son vasijas al mismo tiempo. Se hicieron este análisis de los pigmentos, se tomaron muestras de estos guerreros y de otras piezas para conocer qué minerales de estos pigmentos que tenemos son negro, rojo, crema y blanco. Estos estudios se hicieron en el Instituto de Materiales de la UNAM, ahí el investigador Pedro Bosch hizo el análisis y bueno, esos son los resultados que nos da para el negro que nos dice que es humo, el ocre es hematita, el crema es óxido de titanio y el rojo bueno, el rojo hematita y son los resultados. Esta es una de las vasijas que se encontrará en el interior de una de las tumbas y con los círculos blancos sobre fondo negro. Ahora, nada más, quisiera, yo sé que es muy complejo esto de los grupos étnicos, la verdad y muy interesante, me ha encantado pero también tengo que reconocer que todavía desconozco mucho sobre esto, pero llama mucho la atención estos guerreros, estos son de Santa Teresa del Nayar, la judea que se lleva a cabo ahí la judea de Acora y ahí se están borrando, están pintando esta lanza, la están decorando muy parecido a como aparece en las tumbas de tiro. Ahí se están borrando y ya con los colores negros sobre el fondo blanco y haciéndose los círculos estos guerreros o representantes de las estrellas como se ha manejado. Una imagen más, lo único que quiero resaltar la similitud con los guerreros de las tumbas de tiro y que creo que podría tener sus cambios, su simbología, no sé si esto ha cambiado o sus variantes, pero considero que podría haber mucha relación con los guerreros de las tumbas de tiro. Las esculturas de las tumbas de tiro tienen el garrote, esta macana, estos son los sables para los guerreros de Santa Teresa del Nayar y con su diferente decoración corporal, las líneas negras y los círculos sobre fondo blanco. Y bueno, es la representación, me voy un poco rápido para allá, ya se me está acabando el tiempo. Y aquí habría mucho que platicar o mucho que por conocer y pues el doctor Jesús Jaure y la doctora Laura Magriña han trabajado pues mucho esto y bueno, aquí ya cambia, el día viernes el color rojo de estos. Un niño con representaciones de sol, tiene círculos rojos con sus rayitos del sol. Esto no sé qué sea. Es la matraca del viernes santo, sí. Y bueno, esto es en Guaynamota, también fui a darme una vuelta, es en Guaynamota que es una maravilla con todo esto que es muy distinto, son negros y bueno, ahí están los borrados con sus círculos blancos. Y bueno, creo que, perdón, creo que es todo, únicamente pues quería mostrar y creo que esto es un campo de trabajo en el que hay que profundizar y pues sí coincido que se requiere que nosotros como arqueólogos pues este y sobre todo para esta área del occidente de México pues este ahora sí que desde la etnografía poder tratar de entender también qué es lo que ocurrió con todo esto que aún pues se encuentra presente desde la tradición tumbas de tiro. Pues muchas gracias por su atención. primer lugar felicidades tanto por el trabajo presentado como el trabajo que involucra el haber andado en esos lugares que me trajeron recuerdos porque yo también anduve por la región de Cuamiles con el doctor Estrada y esta aclaración de encontrar asentamientos de tipo ranchito pues era difícil separar cuáles eran prehispánicos y cuáles eran contemporáneos y por ejemplo yo pasé la noche ahí en uno de los llamados carretones es decir un edificio también tradicional yo haría una pregunta en cuanto al sitio de la playa si tienen una contabilidad de el número de personas enterradas en esas tumbas ya fueran saqueadas o no porque si me llama la atención el lugar en que están y el hecho que tú corroboras de que no hay un sitio de asentamiento cercano pero viendo las dimensiones y los materiales implican un trabajo de un número considerable de personas para hacer esos recintos funerarios que yo los veo que tendrían que tener alguna relación de tipo sagrado y en este sentido quisiera recordar por si no lo recuerdan alguno de ustedes que uno de los nombres dados al Herma Santiago en las fuentes antiguas es el de Chignahuapan Nueve Aguas que es la última frontera antes de llegar al Mictlán entonces como que quizás las tumbas aquí tendrían el privilegio de adelantarles el camino a los muertos en llegar a su lugar de descanso respecto a la pieza que tú mencionabas que podría ser un alacrán en realidad yo diría que es una masa guerrera que sería el equivalente con una cara de animal y otras cosas aristas de un hacha de garganta tiene un elemento para atarse a un y sería un arma de guerra para romper cabezas entonces para mí la pregunta sería el si realmente hay evidencias o quienes serían los que hicieron todo ese trabajo es decir yo creo que es un sitio sagrado para determinadas comunidades que van a llevar ahí a sus muertos la otra consideración que tú haces es que muchas de tus vasijas o muchas perdón no de vasijas muchas de las figuras huecas tienen un agujero en la cabeza y por eso puedes pensar que quizás sean vasijas en el caso de la tradición hallarita yo creo que nada más es un elemento tecnológico para coser la pieza para que salgan los vapores tiene la figura que ser una figura hueca ese tamaño porque generalmente el barro en que están hechas estas piezas es un barro no totalmente bien cosido y es difícil que guarden algo en su interior eso es diferente de la tradición comala en que hay vertederas y demás ligadas a las piezas yo creo que es simplemente tecnológica yo también cuando se hizo el salvamento de Coamiles también como aquí se ha hecho el recorrido del río Santiago para la presa X o Z pues para mí no son sitios especiales de una ocupación numerosa entonces lo que vamos a encontrar es chico por eso me extrañó la riqueza de las tumbas del área de la playa y yo creo que esta comparación que haces con los guerreros de los borrados y demás es una comparación de mucho valor gracias nada más bueno para comentar que en cuanto a los entierros desafortunadamente no por las condiciones del suelo es jal y este como que no es jal es pomes volcánica no como que no hizo que se conservaran muy bien en algunos casos pero aquí quisiera aclarar que no tenemos entierros totalmente completos muchos pero si se han identificado cerca de 100 individuos a partir de fragmentos de cráneos entonces eso no quiere decir que sean 100 individuos son huesos de 100 individuos alrededor de esto el 45% son mujeres 50 hombres y un 5% de infantiles más o menos eso es lo que tenemos ahorita en este momento yo a posteriori felicito a todos quienes precedieron a Raúl Barrera y lo felicito a él en particular porque es de los dos arqueólogos que están haciendo inferencia etnográfica en este simposio en primer lugar Raúl yo considero que ya había que tener cuidado en seguir hablando de ofrendas si, si hay ofrendas pero están en las jícaras están en las ollas están en otras cosas y en los elementos que como bien dice Leticia hubo allí y se desintegraron y que si hay en la cueva de la Candelaria de acuerdo a la propuesta de Furst esas son representaciones retratísticas de los familiares del difunto son representaciones retratísticas del chamán que lo está conduciendo por el otro mundo son representaciones retratísticas de quienes lo están guiando etcétera o sea a título de qué van a ser ofrendas qué están ofrendando con esas cosas y eso con la ponencia de Magriñá sobre cómo suceden las cosas con los coros hoy en día creo que va a quedar más claro yo creo que ahí esa es la hipótesis con la que se tiene que plantear a la hora de leer esas figuras yo tengo 33 años estudiando las judeas coras entonces tengo que contenerme en el discurso pero sí tengo que hacer las mínimas acotaciones allí en las judeas coras hay una actividad militar real pero la actividad militar es principalmente metafórica indudablemente que los coras están haciendo un servicio militar allí están haciendo un rito de pasos de pasar de niños a jóvenes capacitados para resistir el cuerpo andar guerreando tener el mínimo combate etcétera pero lo que se significa es básicamente una lucha cósmica pero eso no quiere decir que no tenga una exigencia corporal tremenda y que no se sepa manejar esas macanas y no se sepa en su momento dado enfrentar con esas macanas a policías con rifles desarmarlos y ponerles por la correspondiente y meterlos a la cárcel y al cepo o sea si están entrenándose militarmente en la realidad pero digamos que generalmente eso es la representación de una lucha cósmica puedes poner el mapa bueno aclarando los de Guaynamota son tendencialmente mestizos porque es un lugar de peregrinaje los de Santa Teresa son indígenas coras donde de vez en cuando algún antropólogo se ha borrado por ahí básicamente todos son indígenas puedes poner el mapa primero de Nayarit por favor bueno para ubicarnos el mapa el mapa el mapa el mapa vete hasta el mapa bueno tiene toda la razón Raúl nosotros tenemos unos cuerpos esmidesnudos como la característica de los judíos coras igual que las vasijas que se nos están presentando tenemos una decoración básicamente con tres colores que se arrastran desde los murales de Baja California que son el negro el blanco y el ocre y esos son todavía más antiguos tenemos además de eso la exhibición fálica de los hombres que es una de las características de las judías coras de hecho en los videos que tenemos se enseña el falo en un momento dado real y generalmente se trae un falo ficticio tienen tal habilidad que hacen unos falos de una espuma grandotes para la hora de asemejar los coitos pues nada más con la compresión ya se está asemejando obviamente también los usan de madera y con un hilito que jalan de tal manera que los están meneando arriba y abajo etcétera etcétera no no digo es que así es pero es importante que él no fui yo fue el que dijo miren están exhibiendo los falos bueno los judíos exhiben los falos además de esto tenemos dos tipos de combate los combates con sable que son los principales de madera esa macana que tenía luego una piedra en tiempos principánicos y luego lo que dijo otro que se amarraba en la punta para poder descalabrar al de enfrente se transformó en sable con la llegada de la colonización pero son de dos tipos hay una tipología de sables que no tengo tiempo que decirles pero si se mata con esos sables se matan y a veces se matan entre ellos bueno el asunto es que hay combates con sables que son la mayoría pero en tres zonas hay combates con piedras de hecho Guaynamota es una de las zonas de combate con piedras al final con el Barrabás eso te digo por donde estaba el cuate con la piedra eso sigue sucediendo o sea que hay demasiadas semejanzas en una distancia de tiempo que me permiten decirle a Raúl que ha acertado ¿por qué quise poner esto? porque en realidad tenía que estar como no dejo de decirles con el oriente arriba porque es como es la cosmovisión de estos indígenas entonces nosotros tenemos en la parte oriental que es la zona de Jesús María un tipo de judea y un tipo de decoración en la parte central que es la mesa otro tipo de judea y otro tipo de decoración en la parte norte donde está él trabajando que es Santa Teresa y Dolores es otro tipo de organización de la judea y otro tipo de decoración dentro de un patrón general en la parte sur que es Guaynamota lo mismo y la parte del poniente que en mi opinión es la versión Prínceps otra que es la zona de Rosarito San Pedro y Catán presidio a los reyes etcétera solamente con todo el panorama y no los voy a aburrir podemos ubicar de Santa Teresa a Dolores a Guaynamota y todo lo que está faltando para poder leer esas figuras no sé si me doy a entender cambio de coreografías etcétera por ejemplo si son ejércitos pero los de Santa Teresa se aparecen con grupos fragmentados familiares de entre 10 y 15 mientras que los del eje Jesús María la mesa Rosarito son dos filas comandadas por un capitán y atrás con los cabos en perfecto orden militar eso no se logra donde tú estás trabajando en Guaynamota medio se logra pero como ya no son indígenas es otra cuestión un dato más y ya vamos a la conclusión en la parte del poniente se mantienen las formaciones prehispánicas de que las filas se trasladan principalmente de manera ondulante como grandes serpientes oscuras y la coreografía principal es llegar a los puntos correspondientes a las cinco regiones del mundo enrollarse como gran serpiente y desenrollarse en sinistro verso y luego de acuerdo a las manecillas en cambio en la parte de la mesa como hubo un presidio militar los desplazamientos son tendencialmente ya en recto y simulando movimientos del ejército colonial español pero bueno todo esto a pesar de todo esto tiene razón en lo fundamental la propuesta de Raúl y otra cosa esa vasija negra con las bolitas es la jícara de ofrenda para que no vayas a pasar nada mal o sea antes de o sea que hay todos unos ritos con los que se inicia en donde se hacen las ofrendas de Pinole ahora se va al templo porque esto tiene que ver con el templo católico y entonces se tienen que dejar ofrendas para que no nos vaya a pasar nada porque andan corriendo día y noche y sin ver ni nada entonces para esa jícara yo te la leo como una jícara ofrenda de una ceremonia que tiene que ver con estos combates guerreros ya no hay tiempo nada más decirte Raúl mis respetos tú hiciste la etnografía etnográfica a la mitad y ahorita te voy a decir la que te faltó la etnografía etnográfica fue todo lo que nos dijiste nada más que te faltó decir ah estos cabrones siguen haciendo tumbas de tiro eso fue porque la siguen haciendo gracias bueno alguien que tenga una pregunta Peter eso va para Jesús y los que quieren opinar lo que estoy viendo a nivel de de geografía sagrada y paisaje incluso ritual con la ubicación de estos enteramientos al lado del río el río entonces es el gran serpiente en esencia estamos hablando de personas que están haciendo un papel dentro del paisaje ritual yo recuerdo tus videos como llegan a los poblados con un gran serpiente que están en movimiento entonces el río literalmente es ese cosmograma o sea es ese símbolo el río y todos los arroyos eso desde el unco lo tenemos absolutamente claro y esa es la más gran nota y los judíos lo que representan son en la plena época de secas la llegada de las serpientes huracanes o sea ese río de petición máximo de Yudia y esas dos filas de más de 120 judíos que van llegando a los serpientes son exactamente los huracanes y son la metáfora del río y por eso sin ninguna duda acierta los enterraron ahí por tener que detrasar exacto ok muy bien Paco Samaniega gracias este felicitando Raúl bueno nada más haciendo el comentario inicial de que los judíos de la zona de Rosarito en Pedrisquetán traen cuernos de venado encima de los sombreros entonces creo que ese sería otro referente quiero comentar a reserva de que mañana hablaremos sobre las tumbas de tiro contemporáneas en Santa Teresa este en 1994 en ocasión del levantamiento zapatista entró el ejército mexicano a la Sierra de Nayarit y bueno hubo ahí algunos desmanes las comunidades se reunieron en la mesa del Nayar los gobernadores y gente del consejo de ancianos para platicar que se hacía pues este era un problema la subida y bajada del ejército pero no vino la gente de Santa Teresa cuando se decidió ir a platicar con la gente de Santa Teresa y uno de los principales que es un compadre Florentino comentó que en el año 75 cuando la experiencia socialista de Nayarit lleva al triunfo de Alejandro de Alejandro Gascon y el PRI impone a Rogelio Flores Curiel que era un general había participado en México en todo el ejército de Santa Teresa buscando la guerrilla y que había guerrilla y que entonces los principales se reunieron y elaboraron cuatro guerreritos de barro y que habían elaborado cuatro guerreritos que los enterraron en las esquinas de la plaza de Santa Teresa que tiene ustedes saben es una plaza militar que tiene su altar central y que ahí están enterrados desde que enterraron los guerreritos de barro el ejército no entró a Santa Teresa entonces que ellos no tenían ningún problema en 94 porque los guerreritos seguían enterrados ahí no sé si sigan no sé si sea cierto pero fue una una relación que nos dieron en el 94 gracias gracias Paco y una cosa puedes poner una foto de Santa Teresa de los judíos absolutamente en la zona poniente todos los judíos no solo los judíos todos los hombres tienen que tener su cornamenta de hecho a mí me dieron la mía y me dijeron cuántos hijos varones tenía le dije uno de qué edad de tal y me dieron los cuernitos para mi hijo y que se los llevara pero el asunto es que en Santa Teresa también usan cuernos de venado nada más que la parte Santa Teresa Dolores ya no los usa de cuernos de venado real sino que los hace de varas ahí lo vas a ver en alguna son varas y les ponen flores en la punta entonces esa es la manera pero para ellos es lo mismo o sea siguen siendo guerreros con cornamenta de venado entonces hay todas estas combinaciones aquí tienen este que está aquí enfrente y todavía lo que pasa es que están todos llenos de papel de china y con florecitas en la punta pero son cuernos de venado vean esos son también no nada más los de la parte de Rosarito también los de Dolores Santa Teresa y en la mesa es menos y en Jesús María ya es una mezcolanza muy grande pero sí creo que la etnografía que la analogía que presenta Raúl es muy pertinente ¿alguien más que tenga alguna pregunta? entonces bueno agradeceríamos al arqueólogo Raúl Barrera y los esperaríamos a las 5 de la tarde puntualmente para reiniciar nuestras sesiones muchas gracias gracias